Finalmente una serie documental de Amazon nos ayuda a entender la genialidad de Ferran Adrià, el célebre chef catalán y los caminos mentales que lo llevaron a cerrar el Bougie, el restaurante que tantas veces encabezó la lista de los mejores sitios para comer. Vamos a París. En esta azotea con una de las vistas más parisinas, el chef catalán Ferran Adrià confiesa que estudiar la historia de la gastronomía francesa es su nueva pasión. Cuando era considerado uno de los mejores del mundo, Adrià colgó el delantal y cerró las puertas del mítico restaurante El Bougie, donde se proyectó con la llamada cocina molecular. Hoy a sus 56 años trabaja en varios proyectos relacionados con gastronomía, pero asegura que no volverá a dirigir una cocina. No me motiva a abrir ningún restaurante y tengo la suerte de que muchos chicos, chicas, ¿vale? Mi hermano, han abierto muchos restaurantes y he podido participar sin tenerlo. Muchos aún se preguntan cómo pudo cerrar El Bougie, elegido cinco veces como el mejor restaurante del mundo por la lista 50 Best y con dos millones de demandas de reserva. Para conocer este capítulo de su historia, el servicio Amazon Prime Video estrena una serie documental el 2 de julio. Creo que hay muchos mitos sobre El Bougie y es normal hacer falta esta herramienta y una difusión como Amazon Prime Video en todo el mundo. Yo creo que ahora cualquier persona que me diga algo, mire, vaya a verlo y después si quiere hablamos. De momento, Adrià está enfrascado en proyectos con Harvard y Telefónica y apoyando Enigma, el naciente imperio gastronómico en Barcelona, de su hermano menor Albert. Cuenta también con 12 millones de euros para su fundación privada para lanzar en 2019 un centro dedicado a la innovación. El Bougie Fundación quiere compartir la experiencia que hemos tenido con cualquier persona y que comprendan que si nosotros que somos gente de barrio, gente que no fuimos a la universidad, hemos llegado donde hemos llegado, mucha gente lo puede hacer. Sin restaurante, Adrià sigue considerándose cocinero y busca la forma de seguir innovando la cocina sin usar delantal.